Música Fernando Uriarte Zazueta, soy del distrito número uno del estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Música Bueno, el objetivo de esta 63ª legislatura y que fuimos avalados por la ciudadanía es en consolidar todo el trabajo legislativo, todas las reformas que se hicieron en la legislatura pasada, ya llevarlas al terreno ya de la aplicación formal para beneficio de los mexicanos. Música